Venga, mitocondrios, todos callados. Os voy a repartir un folio en blanco y el tema que yo diga ahora, pues lo empezáis a escribir. El 6, no, por favor. Venga, toma tu folio. Y el tema, el tema 6. ¿Perdón? ¿Qué estás sordo? ¿Qué coño te pasa? ¿Que me escribas el tema 6? No. ¡Que no dejes que me escribas el tema 6, me cajo en tus botas! ¡Profesora que le está petando! ¡Hostia, un puto loco! ¡Socorro, directora!